desaparece y vuelve a aparecer hace un gran juego y luego vuelve a esfumarse nadie sabe de dónde viene su fortuna y nadie sabe cuál es su ocupación si es que tiene alguna qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez hemos vuelto porque la gente me lo pide muchas veces me dice vuelve a ti a videojuegos hands a grabar y actualízame los precios un poco pues hemos vuelto de nuevo a videojuegos hands ahí pueden ver videojuegos hands y vamos a hablar esta vez ya un poco cambiando la dinámica no porque si es bien es cierto videojuegos hands tiene muchos vídeos de reproducción en youtube pero esta vez vamos a hablar de lo último que está llegando a videojuegos hands vamos a ver vamos a ver porque mira justo estamos abriendo ahí una xbox 360 que vamos a ver de nuevos precios y sobre todo de nuevas consolas que le pueden estar llegando a videojuegos hands es que acompáñame a ver el video y giovanna estamos de nuevo en la tienda de videojuegos hands giovanna de nuevo porque la gente me está pidiendo que venga y actualiza los precios como esta giovanna como te digo hola muy buenas tardes acá vuelvo de nuevo Willy contamos con tu presencia ya llegó por quien lloraba chiquita ahorita tenemos variedad de consolas no bueno ya saben los precios de las consolas tengo en este momento lo que es nos ha llegado los Xbox 360 y ha flachado con 30 juegos instalados te dejo a 500 soles y vamos a por ejemplo si tu ves acá el Xbox 360 que viene con el juego de Alan Way te viene con Alicia en las playas de las maravillas madre vs caco te viene un montón de juegos obviamente lo vamos a sincronizar en mango no claro este es el lezo verdad? si este es el lezo y ahí está sincronizado por ejemplo tienes esto de acá estos son los 30 juegos instalados no? están con su carátula todo no? igual sale con garantía de un año este te viene juegos como el Dragon Ball, el FIFA 19, el Forza Odyssey, el Heroes One, esto es para todos los fanáticos que son en lo que es Xbox ya nos llevó los Xbox 360 no? claro ahora si tu quisieras con el Kine también tenemos el Kine que te sale 100 soles más se agrega ya 100 soles? y te ponemos esto es el Kine por ejemplo ojo la consola te sale ojo la consola está flachada el flachado sale un costo por eso lo estamos dejando a 500 soles o sea lo flachamos y instalamos los 30 juegos instalados ahora esta consola te viene con esto lo que es una memoria de 250 ibas con garantía de un año no? y eso sería todo y también tenemos este vamos a pasar ahorita lo que es el N1 que se está de acá lo que pueden ver gente es que esto de Xbox 360 ha llegado es lo que vamos a contar ahora y es lo que pueden ver en videojuegos hand que es la novedad porque si bien es cierto ustedes saben que ya varios videos tienen videojuegos hand pero poco de Xbox 360 y esta vez pues tiene unidades de Xbox 360 para las personas que estaban buscando esta consola muchos me preguntaron allí por comentarios donde podían conseguir una Xbox 360 y esta es la oportunidad gente de Xbox 360 en videojuegos hand si quieres conseguirla con la consola y si quieres también con la Kine ya pues te sale un precio agregado pero con la garantía de videojuegos hand pero hay algo interesante es que la consola te la dan totalmente flasheada ya con juegos instalados para que tu solo llegues a casa la prendas y puedas disfrutar de una Xbox 360 al 100% siiii 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 bueno este Willy también tenemos en esta oportunidad porque siempre hablamos de ya de ahora hay de repente dicen haz videos de Xbox 360, Xbox One S, Xbox One X también tenemos sus adictos por ejemplo el Xbox One S de 1TB con lectora te dejo este a 930 soles 930 930 soles ya si vienen hasta algo menos puede ser ya y aparte de eso también tenemos la Xbox One X ojo no es la Series X es la Xbox One X si recuerden eso porque hay mucha gente que se equivoca si Xbox One X se dice y la otra se dice Series X Xbox Series X entonces esta de acá te sale con garantía de un año que deja 1200 soles 1200 si esta es donde podemos dejar hola soy Elis me asustaste cuidado elisabeth elisabeth ¿cómo estas? esto te lo podemos dejar hasta 1180 pero te explico algo muy importante a los clientes que nos llevan la Xbox One S tenemos ahorita de súper oferta que nos han llegado en cantidad así como la PlayStation 4 Pro pero ¿cuál es el detalle? que nosotros te damos sí o sí seguridad, confianza y garantía y además nosotros no solamente nos enfocamos en la venta sino también por decir hay clientes me dicen por esta de acá la mayoría me está llevando ahora bastante al igual que el Pay 4 pero ¿por qué me llevan? porque nosotros te ayudamos a crearte la cuenta argentina en el cual te permite que los juegos te salen mucho más barato y más económico la vida se ha preocupado tanto por mí de hecho inclusive hemos probado y de repente más adelante vamos a hacer un tiktok como va creándose la cuenta argentina en el cual te especifica y los cuales te salen mucho más barato y más económico ahorita esta es una de las consolas que se está vendiendo antes solamente era el mercado de Sony nada más pero ahora se ha abierto demasiado el mercado para la Microsoft es que la gente de Xbox está pidiendo también sus consolas exacto y aparte déjame decirte los precios son muy buenos a diferencia de un PlayStation 4 que ahorita está caro y aparte de una máquina esta consola es una buena consola y tiene mejores gráficos que un PlayStation 4 hay buenos datos que nos está dando sobre la Xbox aparte también nos han preguntado también si, nos ha llegado en stock mandos de Xbox One usados igual con garantía de 3 meses tienes en estos colores te sale a 100... en esta oportunidad lo estamos vendiendo a 160 soles 160 soles tienes la primera y la segunda generación tienes esta edición, tienes esta edición de acá tienes esta edición de acá tienes un montón de ediciones y también de la edición del... si tu ves esta edición del... del Days One Days One 2013 ¿no? ajá miren tienes ediciones tienes un montón de ediciones tiene bastante ediciones y sobre todo es un video variado ¿no? porque siempre es bueno venir a actualizar precios pero también traer la novedad que ahorita está impulsando videojuegos hang y es la venta de Xbox miren este mando la verdad me gusta bastante los colores están bien bien chéveres pero... sí 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 te acuerdo perdón aparte es que como le explicamos de repente tu tienes tu Xbox 360 traes tu... sí estamos aceptando traes tu Xbox 360 ¿ya? y te damos esta consola o y viceversa ¿de acuerdo? se puede traer tu Play 3D y tu Xbox 360 como parte de pago como parte de pago agregará diferencias por cualquiera de estas consolas ¿no? perfecto como te expliqué nos ha llegado esto en el stock ¿por qué? porque mucha gente me decían pudo hacen de última tecnología yo quiero es un juego ese usado es un juego de aquí usado si hay pregúntale en videojuegos sí sí nos ha llegado y tenemos el... esto bastante sí es lo que estamos viendo así que gente si están buscando Xbox y obviamente con la garantía de una tienda ya reconocida como es la de videojuegos hands pues acá vas a encontrar ¿eh? acá vas a encontrar Xbox el One S y el One X gente no se vayan a confundir no se vayan a confundir con las series este no es el serie este es el One, el One S y el One X y lo está dejando a muy buen precio ¿cuánto me dijiste? pues solamente para recordarle al público a 1180 1180 y este de acá 930 930 como te digo ya se puede hacer un descuento te cuento vienes de parte vienes de parte ahí de parte de Weedy de parte de algún de algún conocido creador de contenido porque créame que videojuegos hand graba con varios graba con varios creadores de contenido y aquí los podemos promocionar no hay ningún problema si vienes por parte de algún creador de contenido créeme que videojuegos hand te va a dar un súper precio ¿es así o no? sí así es también están en Tik Tok sí ojo cielanos que en nuestra página de péjui Facebook Instagram TikTok y próxima vienes vamos a lanzar otro otro comprégenx tenemos lo que es ya clásico pues no la PlayStation 5 Xbox Series X ahorita vamos a tocar unos temas más importantes ¿qué es lo que me han pedido? otra vez que me metalizas primero voy a hacer el Wii U el Wii U luego de casi Primero del Wii U Tenemos lo que es el Nintendo Wii U que sale 750 soles con garantía de un año te vienen 42 juegos solamente exclusivos exclusivos de Wii U aparte también tienes lo que es el Nintendo Wii que nos ha llegado de en caja original te dejo a 400 soles con garantía de un año igual te viene con juegos de Super Nintendo todos los emuladores y bueno vamos a pasar ahorita lo que es el Nintendo Switch que nos ha llegado un buen precio muy 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 buen precio que ahorita te va a decir mi hermana gemela y te va a decir Recuerden gente que yo le he hecho un video a lo que es la Nintendo Wii de Videojuegos Hang que le hice un video exclusivo probando y testeando lo que es una Nintendo Wii a todos sus emuladores y la verdad es bastante recomendada para la gente que busca de lo retro porque una Nintendo Wii te emula Super Nintendo, la NES, la Nintendo 64 entonces es una muy buena opción por una Nintendo Wii ahora si quieres pasar ya a saltar un poco más adelante pues tienes la Nintendo Wii U que ahorita nos está ofreciendo un disco de 250 con 42 juegos a 750 750 gente miren así que pueden venir por la Nintendo Wii o por la Wii U ya saben ustedes me asustaste ¿por qué? porque normalmente la mayoría solo te da a 600 soles pero te vende solamente la máquina y con 4 juegos recuerden chicos que esta consola te viene con memoria de 32 GB tú le adicionas adicionalmente un disco duro de 250 nada más con los juegos te venden por lo menos en 200 soles hasta 180 a lo menos ¿no? igual con garantía de un año más cuarenta de venta perfecto perfecto ahora vamos a pasar nos acaba de llegar los Nintendo Switch ¿me acuerdan que este Willy ya nos compró un Nintendo Switch por favor por favor con su cajita todo de todas maneras y estoy contento ¿eh? si estoy bastante contento ese es un verdadero hombre créeme que te llevaste una buena consola la mejor si mira ahora tenemos en esta oportunidad nos han llegado los Nintendo Switch pero estamos un nuevo flasheo que el cual te damos con un con 20 juegos entre 15 a 20 juegos ¿no? pero te lo damos en 1450 te explico lo siguiente hay otros que hemos estado vendiendo en 1400 pero solamente es con este con software en este caso te vamos a ofrecer con memoria de 128 GB flasheado con 15 a 20 juegos a veces normalmente 15 porque depende de la lista de los juegos que ustedes los clientes ustedes me digan y obviamente que a veces juegos que son pesados si no van a entrar 20 si no entran entre 15 a 20 por eso como les digo 15 a 20 juegos ahora esta consola la estamos dejando en 1450 pero ojo te damos con el nuevo flasheo que es un chip o sea que me refiero con ese chip no vas a tener el problema de que se te va a banear la consola o de que se te va a apagar la consola porque los flasheos anteriores ¿cuál era la diferencia? que en las consolas cuando lo flasheabas este la máquina no podías apagar lo tenías que poner en modo stand-by porque si lo apagabas la máquina perdías el flasheo perdías el flasheo y tenías que volver a traerlo y era un todo ok ok tenemos consolas en buen estado de las cuales en todos los colores tenemos las consolas que se puedan flashear de igual manera te lo damos garantía de un año están conservadas y son máquinas completamente con garantía de un año bajo década de 10 son importadas desde Estados Unidos y acá obviamente eso es lo único que se le hace a la consola es que se flashea ¿no? tienes en estos colores tienes también en el Nintendo Switch ahora en el Nintendo Switch Lite también lo flasheamos pero ya ustedes no se escriben por interno y le hacemos precio en lo que es el flasheo ahora tenemos las últimas consolas ahora te voy a decir algunos precios ¿no? porque la máquina por ejemplo las que ahorita nos están saliendo bastante en la Xbox Series X, la Xbox Series S y el Play 5 pero el Play 5 también nos sale pero ahora videojuegos van está saliendo bastante lo que es de hecho estamos mandando a la provincia bastante lo que es la Xbox Series X eso lo estamos dejando en 2,850 pesos 2,850 ojo, si vienen de parte tuya se puede manejar el precio y se puede dejar un poquito más cómodo y a eso nos escriben por interno gente, eso por interno gente exacto créame, créame que por interno nos vamos a hacer un súper precioso que no se van a imaginar que ofertón de igual manera tenemos la Xbox Series S la que es la última que es lo que lee que te cuesta 1,550 pesos y eso te cuesta 1,550 pesos realmente es lo mismo que si la mayoría más está usando y le está llevando más la edición blanca ¿por qué? porque esa consola recuerden que el juego de forma ahí es un juego que es completamente grande lo que aquí varía nada más es que le dan las mismas monedas de pavo pero si es lo mismo yo les recomiendo la edición blanca ¿no? lo mismo y también tenemos la Nintendo Switch OLED que la estamos dejando en 1,650 con la mica de vidrio de regalo si vienen de parte de Winnie ¿no? igual tienes todos los colores ¿no? máquinas completamente nuevas y selladas y bueno y la Play 5 la Play 5 la estamos dejando en 3.300 pero es la que es conventora o sea la de caja blanca es decirles son las mismas lecciones ahora todas las máquinas son completamente nuevas y selladas y obviamente con su garantía de humano recuerden chicas no nos olviden que si vienen de parte les obliguen las máquinas obviamente le vamos a hacer su descuento en cualquier consola ¿no? y ahora lo más importante nos ha llegado con permiso en esto se nos había acabado la de 256 GB entonces nos ha vuelto a aparecer esto de acá lo estamos dejando en 1900 ¿1900? es una consola muy buena que te atrapa demasiado que inclusive la estamos vendiendo bastante en Microsoft porque esta consola te metes dentro del universo que es el metaverso y es lo puedes conectar de manera inalámbrica y también si deseas lo puedes conectar mediante a la computadora ahora ¿cuál es la ventaja de esta? mucho porque mayormente a veces había clientes que por ejemplo amiga yo quiero comprarme el VR pero decía amigo si no tienes el Play 4 no te puedes comprar el VR exacto para esos clientes que antes me preguntaban y me decían amiga este debería existir un VR creo que exacto les dio la mente entonces ya salió este VR ¿cuál es la ventaja? es más real es un multiverso es mucho mejor que el VR O el normal que es la que normalmente la mayoría compraba pero ¿cuál es el detalle? que esto es inalámbrico no requiere de ponerle un cable ¿cuál es el tema del VR anterior? que el VR tenías que era un tenías con un cable y te enredabas entonces eso de cano y muy aparte te viene con los dos malditos o sea es que te metes dentro de la consola y es como si estuvieras dentro del juego es como si vivieras el juego esa es la ventaja que tienes esta ella es una consola en sí es una consola en sí y créeme que tú puedes comprarte los juegos creándote en la página o si no también hay un programa en el cual te permite que puedas pagar los juegos completamente gratis ¿no? y aparte también nos ha llegado esto esto es para la computadora eso ya les digo precio por interno a eso se le llama estrategia por interno gente por interno hay precio por interno bueno eso sería todo ¿no? ahora recuerden chicos que nosotros nos encontramos en el centro comercial Polos Azules en el pasaje 22 la tienda 4041 no se pueden perder porque videojuegos casi es muy reconocido ¿no? entonces la mayoría de veces se bajan la puerta 5 les recomiendo que pregunten por la tirón Antonio Raimondi 190 la puerta número 5 está al costado de la cochera nosotros te damos seguridad confianza y garantía en los productos ¿por qué te decimos este otro lema? porque nosotros te damos la garantía de que el producto es nuevo la seguridad de que el producto es nuevo y lo más importante nuestro lema es seguridad confianza y garantía en todo todo lo puro chicos no se olviden pasamos para acá si me asustaste no se olviden que nos ha llegado de nuevo en esto el Horizon Ford in the West la edición de especial que te venía con el proyecto ya esta la estamos dejando de igual manera en 800 soles ¿cuánto? 800 soles 800 soles un precio que normalmente así ya no llega pero obviamente con la garantía previa que garantía de una y bueno también tenemos esto de acá que es el Amazon que solamente ya nos queda hemos vendido cantidad nos quedan solamente dos unidades o 205 soles 200 soles solamente chicos dos unidades hay nada más nos quedan 205 y este es el disco duro que también es el último que nos queda que es el Call of Duty ¿cuánto es el precio? 400 soles 400 soles 400 soles 400 soles ya si vienen en parte tuya obviamente se hacen después claro bueno los esperamos y este de acá y el Wii es por espera es el Wii jajaja esto de acá tenemos que verla entrometida la entrometida después dice que soy yo jajaja esta de mi toco a mi 500 soles controlaaaaaaa y esto de acá te dejo este chicos en 180 soles solo me quedan pocas unidades recuerden que videojuegos tan siempre te trae lo último en tecnología y aparte de ello lo último en videojuegos si hay un juego nuevo que sale nosotros lo lanzamos el precio que lo estábamos vendiendo a mil ochocientos cincuenta lo estamos dejando a mil ochocientos soles con la mica de vida no se pueden perder esta gran oferta porque en si esta de acá es una edición limitada realmente nos quedan muy pocas son muy pocas las tiendas que te trae ediciones o Monster Hunter, si claro, es una edición que créeme que se vendió bastante también en videojuegos fans pero o sea como te digo es una edición que solo nos queda poco estómago y también tenemos por este de acá sigo ofreciendo ella no es de carne no es de carne este de acá también nos ha llegado lo que pasa es que un cliente anteriormente hace dos o tres días nos compró un play 5 si nos compró un play 5 entonces quería a mí lo que pasa es que yo quiero una un ventilador anteriormente no tenía lo que era el play 4 el play 5 y ahora si tiene y recién nos ha llegado esto es el 130 soles que viene es solamente es para cargar los mandos para poner acá el disco o guardar tus discos para cargar tus dos mandos de play 5 y a la vez ventila es el ventilador para que tu máquina no recaliente mucho perfecto es una muy buena opción para la gente que está buscando porque normalmente el cargador nada más original para los mandos que cuesta 150 pero no te viene el ventilador en cambio este es más completo te viene el ventilador te viene para guardar los juegos y más te viene para cargar los mandos y por favor visiten nuestra página de videojuegos hands porque está en nuestra red en nuestra red visitenos en instagram en facebook en www.videojuegoshands.com visitenos también en tiktok que es lo último que el videojuegos hands está bastante también vamos a hacer un poco de nuestras sucurrencias de nuestro verdadero humor ¿no? sí ahora creo que nos vamos a poner a bailar van a hacer tren ya sí, claro obviamente videojuegos están siempre tratando de innovar y bueno de diferenciarse de otras perfecto sí, claro nos vuelve a recortar explícanos en el pasaje 22 tienda 4041 Chirón atende Raimondi en el centro comercial por los azules bueno nada pues los espero y vengan que los vamos a atender con amabilidad cordialidad y sobre todo con lo que es el carácter seguridad confianza y gracia las esperamos perfecto gente con eso vamos despidiendo el video gracias a gracias a ti ¿cómo se hacen llamar? la gemela la gemela fantástica sí, obviamente nosotros somos la imagen de videojuegos de todas maneras ella es Mario y yo soy Lu ella es la cachetona y de chico está vivo con eso nos vamos gente pero recuerden que pueden visitar a videojuegos hand en polvos azules y todo lo que pueden encontrar listo me despido chau